Oye, no manches Ey Si funciona Loool Loool A todos los que le den like, se suscriban Y activen esa campanita de notificaciones Les mandare mil de Robux Actualmente yo soy el youtuber con mas Robux De todo Roblox español Solamente necesito Su username de Roblox Y la forma en la que ustedes me van a dar su usuario de Roblox Solamente yéndose a los comentarios de este video Y comentar hashtag te amo android El signo de mas y tu nombre de Roblox Ojo, no te vayas a equivocar con ninguna letra Ni nada porque es necesario Que este correctamente escrito Pero si no, no lo voy a encontrar Yo solamente me iré a los comentarios y les mandare el Robux Ya saben que solamente son 3 requisitos Para que yo les mande Robux, asi que pues nada Ya saben que los quiero mucho guapo, los amo Y pues nada, continuamos Bueno chicos, como están Espero que estén bastante bien Y pues nada chicos Oh Les quería comentar de que estoy jugando con un hacker Miren, les tengo un selfie stick Fue un item que me compre Que me costó bien caro Pero bueno chicos Tengo un selfie stick Que es lo importante Me voy a tomar una selfie con el hacker Chicos, ya saben que yo soy amigo de los hackers Y pues este hacker La verdad es que es mi compa O sea, a pesar de que Pues ya saben Yo la verdad No soy como que Mucho de hackearla O sea Yo sigo las normas de Roblox Hey, si das like en menos de 3 segundos Puedes entrar al sorteo De la descripción de este video Está en la primera línea Son mil de Robux extras Así que entra al sorteo Por tus mil de Robux extras Pero si me gusta juntarme con los hackers Porque es divertido Díganme si no es divertido O sea, díganme si no es divertido Pero él me está diciendo Que le quería Yo quería grabar un video Pero hackeando Jbrick Y me está diciendo Que es muy difícil Es muy difícil Y necesita más programas Y todo eso Dice que lo está intentando Pero es muy difícil Porque tiene anti-hacks Esa cosa Pero bueno Como pueden ver Este tipo El Shepai Hacker Es muy hacker, chicos Me acaba de poner el nombre Shepai It's the Hacker Y pues nada Como pueden ver Lo, 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 lo Y viene, 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 viene Viene, viene, viene Como pueden ver Voy a tomar una selfie con el hacker A ver Oh, qué hacker Oh, ya no me puedo subir arriba de él Oh, qué loco Pero bueno Le voy a decir Eh, cuántos Likes Para que me pases los hacks Guapo Oye, incluso Él, él O sea Él es hasta sub O sea, es hasta sub Tengo subhacker Imagínense Vamos a ver Vamos a ver cuántos likes pide Oh, lo, 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 lo Qué épico Y me está llamando hacker Me está llamando hacker, chicos Esto es muy épico, eh Me está llamando hacker, me está llamando hacker Lo, lo, lo 5 mil Android 5 mil likes En mi foto de Instagram Se van a mi foto Y se los voy a dejar en la descripción Si llegamos a 5 mil likes en esa foto, chicos Vamos a hacer O sea, lo que vamos a hacer nosotros Es pasar los hacks a todos ustedes O sea, what the fuck Miren, chicos Todos están como aliados, miren Están como aliados LOL, que malvado LOL, LOL, LOL 1x1 LOL, 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 LOL What the fuck What the fuck, what the fuck, what the fuck 5.000 What the fuck LOL Le voy a decir Ven Lo, 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 lo Lo, 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 what the fuck ¿Qué pedo, qué pedo? Chicos, cuando ustedes entran en un juego Y se les buguea O sea, ven así bugueados porque anda un hacker No es porque el juego Tenga errores ni nada de eso ¿Cuál es el hacker? ¿Es este? Es el que está Muy extraño, miren Tiene un osito, tiene alas O sea, está muy demoníaco este tipo Y como les digo, si ustedes quieren ser Hacker y que yo les pase a los hackers, pues tenemos que llegar A 5 mil likes Así que el link de la foto se las dejaré en la descripción Incluso aquí se las voy pariendo, así que dejen Like, chicos Lord, entra Tiene la cara de demoniaco Me quiere matar, me quiere matar, chicos ¡Lol, lol,ol! ¡Miren mi cara! ¡Miren mi cara, chicos! ¡Miren mi cara! ¡Lol! ¡Miren mi cara! ¡Mi cara está bien demoniaca! ¡Lol! ¡Lol, lol, 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 illustrate Lul Lul Wtf Que pedo Y solamente yo, y solamente yo chicos Van a pensar que soy hacker Si soy hacker, wtf Que pedo Esos tipos son como aliados de Yondoy Muchos tienen teorías y dicen que Tal vez estos sean amigos de Yondoy Pero con otros nombres para que no los identifiquen rápido Yo la verdad es que no tengo ni idea Chicos Yo solamente sé Que eso está bien extraño Mira, 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 mira Lor, lul, lul Lor, lul, lul Wtf LOL LOL Ol, 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 me mató Que hacker chicos, que hacker Ol, 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 ol Quervin, Quervin, sobrevive Aquí está Cuervín, chicos, deja tu like para que sobreviva Cuervín con este ataque epiléptico Espero que nadie le dé ataque epiléptico Chicos, si ustedes sufren de epilepsia, por favor, quiten este video No es apto para epilépticos O algo así se dice, creo What the fuck ¿Este es Block Watch? Está muy loco, eh Y es que te quedas como ¡Qué pedo, o sea! What the fuck Esto está muy random Dicen que tengo lag Yo no tengo lag, creo ¿Qué es esto? Oh, pensé que se había buggeado Pero no es un hacker What the fuck Chicos, aquí pueden conocer todos los tipos De hacker que pueda haber en Roblox Mira, mira, mira Viene detrás de mí para matar Oh, está matando a todos Me mató ¡Chale! Chale, chicos, chale Bueno, chicos, como les digo Si ustedes quieren La verdad, si quieren los hacks estos Pues ya saben, dejen like en este video Mira, o sea Ese tipo hace lo imposible O sea, él puede hacerlo en muchos juegos Obviamente hay juegos que tienen más protección que otros Además de que también les quería comentar, chicos De que si ustedes se van a mi perfil de Roblox O sea, si ustedes van y me siguen en Roblox Le dan a los tres puntitos y le dan en seguir Si me siguen, yo les voy a estar agregando en Roblox Así que por nada, chicos Vayan, síganme ¡Suscríbete al canal!